Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villay y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy con 10 recomendaciones de juegos cooperativos local para Play y Xbox Será una lista variada, sin ningún orden en especial, con el fin de compartir propuestas interesantes para jugar en compañía Antes de empezar quiero enviarle un saludo a Agustín Vargas, a quien le debía un saludo desde hace ya varios videos y que está apoyando mucho los canales Un saludo y un abrazo para ti compa, muchas gracias por el apoyo Espero les guste el video y comencemos con el top El entrañable Sackboy está de vuelta con una aventura a lo grande Videojuego que deja de lado el sistema de compartir y crear niveles de la saga Little Big Planet En favor de una aventura de acción y plataformas más tradicional Que sin embargo tiene buena variedad de situaciones en sus más de 50 niveles a completar Pues hay misiones contra reloj, de persecuciones, rítmicas con puzles, con mucha variedad de enemigos y objetos con los que interactuar Además de la posibilidad de jugarlo hasta con 3 amigos más, lo cual lo hace más genial aún Una aventura para toda la familia que si te gustan las plataformas te va a encantar Continuamos ahora con un juego exclusivo de las consolas de Microsoft y PC Nada más y nada menos que con el regreso de Battletoads Juego algo controversial que personalmente a mi me gustó mucho Pudiendo jugar en cooperativo para 3 jugadores de manera local En un juego que pues va variando un poco su gameplay al ofrecer una combinación de géneros muy interesante Con beat'em up, plataformas, disparos, conducción y esto acompañado con una gran música y un arte muy bonito A ustedes les gustó, les llamó la atención o no les gustó Dejen su opinión en la parte de los comentarios Vamos con algo de acción RPG al estilo Souls con este Hellpoint Que nos da una más que notable propuesta para jugar en compañía Pues es más que sorprendente que este juego tenga cooperativo A diferencia de prácticamente todos los juegos de este tipo Y este presenta una ambientación oscura en una especie de estación espacial Donde no faltarán los escenarios laberínticos con múltiples rutas El combate complejo y los enemigos desafiantes que no te pondrán las cosas para nada fáciles Hay una buena cantidad de mejoras, armas a distancia y cuerpo a cuerpo Y una jugabilidad que cumple muy bien Así que sin ser un juego muy grande o complejo Sabe entretener con lo que nos propone Y es muy recomendable para jugar en compañía tanto online como a pantalla dividida para dos jugadores Seguimos con algo de disparos Bastante más colorido y con mucho más humor Pues este Tiny Tina Wonderlands es de los mejores juegos para disfrutar en compañía en cooperativo Tanto online para cuatro jugadores o a pantalla dividida de manera local para dos jugadores Cada jugador puede elegir el tipo de personaje, sus mejoras y demás atributos Así como también el armamento que quiera Y este es un juego que te dará muchísimas horas de acción Con unos personajes que también son un poco extraños pero muy agradables Que hacen aún más adictivo el avance en este videojuego Muy, muy recomendado Que además encontrarás en el canal unas impresiones del juego que te dejo por acá arriba Por si quieres conocerlo un poquito más Si, tenemos otro beat'em up en la lista Pero es que no podía dejar por fuera al nuevo juego de las tortugas Ninja Que nos trae de vuelta a estos personajes con un juego que rinde tributo a los juegos clásicos A la vez que nos da una jugabilidad pulida y más actual por así decirlo Juego que no deja de ser divertido en ningún momento Aunque eso sí, es cortito, pero vale la pena cada segundo Y más si puedes disfrutarlo con amigos Pues tiene cooperativo local para cuatro jugadores Y online incluso hasta para seis jugadores El juego también está disponible dentro del catálogo de Xbox Game Pass Así que seguramente será más fácil que le des una oportunidad Tras un largo tiempo en desarrollo Por fin salió a la venta LEGO Star Wars The Skywalker Saga Videojuego muy grande Pues traslada a la fórmula LEGO Las nueve películas principales de Star Wars Y lo hace con un apartado gráfico muy potente Mejoras en la jugabilidad y la cámara Misiones principales y secundarias en entornos de distintos tamaños Con multitud de personajes y cosas por hacer Es el juego LEGO más ambicioso hasta ahora Y una muy grata sorpresa Pues el cooperativo también está mejorado Ofreciendo ahora más libertad de acción No faltará el humor y las infinitas referencias Que siempre están presentes en estos juegos Así que si buscas una buena aventura cooperativa No te puedes perder de este título Este fue un título que nos sorprendió a muchos A quienes no nos llama la atención Minecraft Pues este título se trata de un clásico action RPG Al estilo Diablo El cual ofrece cooperativo local, online E incluso crossplay entre plataformas Hasta para cuatro jugadores En un juego que sí, sigue la fórmula del género Con gran acierto Y ha recibido también mucho contenido Por lo que es recomendado Si te gustan los RPGs de acción Pues sí que está bien chévere Y bien sorprendente este Minecraft Dungeons Aunque si buscas algo Con una perspectiva similar Pero más oscuro y sangriento Seguramente este Redeemer llamará tu atención Pues hay que avanzar por los niveles Reventando a todos los enemigos Que se nos pongan enfrente Para lo cual podemos recoger objetos del escenario Y usar el entorno también Para hacer ejecuciones muy sangrientas Y satisfactorias Quizá este juego no tenga los mejores gráficos O no sea el más conocido Pero si te gustan este tipo de combates Y buscas algo para jugar en compañía Seguro que te gustará Además que es un juego Que podrás conseguir a un precio muy muy barato Por lo que si te parece interesante Puede que en alguna ofertilla por ahí Lo tengas presente Para darle una oportunidad Llegó la hora de que Crypto invada el video Pues hay que mencionar a Destroy All Humans 2 Reproved Remake del clásico juego Que solo fue lanzado para Xbox Series PS5 y PC Ofreciendo un espectacular acabado visual Y rendimiento Con mucha destrucción y locuras Que podemos jugar de principio a fin En su modo campaña En modo cooperativo local Para dos jugadores Lo que hace que el caos y la diversión sean dobles Eso sí Te recomiendo que si vas a jugar solo Y luego en cooperativo Lo hagas en partidas distintas Pues sí me ha dado algunos problemas Luego de querer cargar una partida Que llevaba solo Pero ahora en modo cooperativo Aunque iniciando una partida nueva En cooperativo El juego funciona de maravilla Y es muy loco y entretenido Lo estoy jugando en mi canal de directos Que estará apareciendo por acá en pantalla Y también estará en la descripción del video Para que te pases Y compartamos por ahí en directo Te invito a que te suscribas por allá también Para terminar esta lista Voy a mencionar a este Young Souls Videojuego que ha pasado un poco desapercibido Y el cual es una mezcla de varios géneros Pues es un RPG Con algo de beat'em up Y exploración de mazmorras Donde tomamos el papel de dos hermanos Que tendrán que avanzar Para derrotar a monstruos Que buscan invadir a la humanidad Podemos usar diferentes armas Acceder a mejoras Y contamos con cuatro niveles de dificultad El arte se ve muy bonito Y el juego también está disponible En el catálogo de Game Pass Y es una propuesta muy interesante Para jugar en compañía Y bueno compas Esto ha sido todo en este video Espero que les haya gustado Y les sirva Para encontrar diferentes propuestas Interesantes Para jugar en compañía Si es así No olvides dejar un comentario Un buen like Y tu suscripción Para apoyar el canal También te invito a pasarte Por mi canal de directos Noticias y más Que estará apareciendo por acá Y estará en la descripción del video Les saludo Andrés Villa Que estén muy bien Cuídense mucho Y hasta la próxima compas Chao Chau